la frase que vamos a ver ahorita la decimos cuando estamos desesperados por ejemplo que estamos esperando a alguien y ya llegó varios minutos tarde y nosotros ahí esperando ya era hora. It's about time. It's about time. Ahora veamos la pronunciación figurada. It's about time. It's about time. It's about time. Great. Once more. It's about. It's about time. Time. Entonces, ¿cómo se dice ya era hora? Yes. It's about time. ¿Y esto quiere decir? That's right. Ya era hora. Bye-bye. Be safe.